Estamos en el bloque de los pronósticos para ver lo que hay en la cartelera y decirte lo mejor que se ve de ahí, dándote las orejitas del gurú informales a ustedes que vamos a tener para ustedes, para ustedes en estos pronósticos, béisbol de Lidon, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, fútbol americano, que trae el Monday Night Fútbol de los lunes, y vamos a repasar como siempre las ligas europeas que siempre tienen ahí, ¿verdad? Y ya arrancan después del día primero, ya el día dos, volvimos prácticamente a la normalidad. Claro que sí, hoy es lunes 2 de enero del 2023, ya dejamos atrás el 2022. Decir que vamos gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros de entregar a la República Dominicana en el servicio de higienización para eliminar. Produce el COVID-19, gastucita con ellos en el 809-930-1111. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, especialistas en cerradería, chuter, ventana, herrería, ubicados ahí en las charles de goles, millamella, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Y decir que ellos están en el 829-928-5270. Haz tu cita con ellos, llámalo y no te arrepentirás. Bien, entrando en materia entonces en lo que es el béisbol dominicano, tenemos que hoy a las 7 de la noche el equipo de las Estrellas Orientales visitan a los gigantes del Cibaba allá en San Francisco de Macorís. Y decirte que en ese partido me gustan lo de la ciudad del Haya en el día de hoy para resolver. Y tenemos un Howl Robin donde todo el mundo está empatado 4 a 4. Han cruzado, se han efectuado 8 juegos, quedan 10 y no se sabe todavía dónde está el dinero ni quién puede clasificar. Los 4 equipos que hay en lucha tienen las mismas posibilidades y vamos a ver si esto va a seguir así o si va a haber uno o dos equipos que van a comenzar a desprenderse. Bueno, está fuerte la cosa y hay mucho nervio, de verdad que sí, porque hay mucho en juego. Estos equipos dan el todo por el todo y no se sabe, verdad, nadie quiere quedarse fuera. Todo el mundo quiere por lo menos ir a la final y después de que la final lo hay que resuelve. Porque hay muchos equipos que tienen la situación de que tienen jugadores lastimados, jugadores que ya se les acabó el permiso, jugadores que ya no van más. Dice Ángelo Valle que ayer a la encarnación es posible de que ya lo paren su equipo, que están gestionando el permiso. Hoy supuestamente iba a debutar Juan Soto, pero que está el I.S. está hablando todavía con los padres de San Diego para el permiso. Por ejemplo, Vidal Núñez, creo que no va más, ya fue parado por su equipo. Eso es la parte del I.S.E.I., pero el I.S.E.I. trae dos jugadores de las ligas, verdad, del Caribe y el Pacífico. Michael de la Cruz se lastimó en el último partido y no estará disponible. Bueno, hay muchas, muchas cosas de juego, mucha presión y vamos a ver qué va a pasar. Hay las Ibaeñas y Tigres del I.S.E.I. se ven las caras en el I.S.E.I. a las 7 y 15 en el estadio I.S.E.J.A. Juan Marichal. Y decir que, bueno, ante la conformación, hoy tira a Roenis Elías frente a... Bueno, yo tengo por un lado a Smith Rogers, pero por otro lado me escuché a una cronita que habló de César Valdés. No sé al final cuál de los dos, pero a quien vi en la página de Winter Ball Data fue a Roenis Elías frente a Smith Rogers. Así que al final, bueno, un duelo del lado de las águilas tiene la ventaja de que los dos juegos que ha tirado Roenis Elías han sido juegazos excepcionales. Le tiró ocho episodios al I.S.E.I. en la apertura del round robin y después tiró seis episodios sólidos. A los gigantes fue en una blanqueada 3 por 0. El fin es que ha estado excepcional este surdo cubano. Y me gustan las águilas hoy en el que ella con el picheo de Roenis Elías a la cabeza. A decir que, bueno, la expectativa está en alto y vamos a ver qué va a surgir de ese enfrentamiento. Este, decir, decir entonces que en cuanto al baloncesto de la NBA, espérate que estoy medio pedido porque estaba, oye, me estaba imaginando en el estadio que y que ya hay hay señores, hay señores. En la NBA se sigue jugando bien temprano. A las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Phoenix Zoom, se enfrenta a los New York Knicks. Tengo ahí a los Knicks dando uno y medio, uno y medio de cabela, ¿verdad? A 200, como no hay sol, déjame verla, rodarme los lentos y así de manera sexy, ¿eh? Para seguir, ¿eh? Sí, porque también entonces el reflejo, tengo la luz, tengo la luz, no necesariamente de frente, pero como no hace sol, vamos a cogerlo aquí normal. Tengo entonces que los niños están dando uno y medio de cabela, 218.5 canastas. A Finney no ha estado bien, los niños no es que son el gran equipazo, pero van a jugar en el Madison en su casa. Vámonos con los Knicks, a juego y a menos. A las 7, los Lakers, que han tenido un resurgir de su estrella, LeBron James, se enfrentan a Charlotte. Tengo a Charlotte a los 2,5 canastas, me gusta venir a juego, pero a menos puntos. Tengo entonces a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a Chicago Bulls, enfrentando a Cleveland Cavalier. Ellos se vieron las caras en Chicago, ahora ya van a ver las caras en Cleveland. Tengo a Cleveland andando 4 y medio de cabela, 222.5 canastas. La diferencia de ellos fue un punto, me parece que fue el juego. Y Cleveland es un equipo duro y difícil en su casa. Yo me voy con Cleveland a juego y a más puntos, porque los dos anotan muchísimo. A las 7 de la noche, Toronto Raptor visita a Indiana Pace. En Indiana dando 1 de cabela a 232.5 canastas. Me gusta Indiana, Indiana en su casa. Indiana ha mejorado mucho su juego, pero en su casa son unos leones también. Así que me voy con Indiana a juego y a más. Toronto ha bajado mucho la calidad. New Orleans Pelicans enfrenta a Filadelfia, en la casa de Filadelfia. Filadelfia dando 3 y medio de cabela, 228 puntos. Juego difícil de pronosticar. Filadelfia no es ese, independientemente de que se juegue en su casa, no es ese gran equipazo. Yo me voy con New Orleans a juego y a menos, señores. A las 7 y 30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. San Antonio Spurs visita a Brooklyn Nets. Tengo a los Nets dando 12 y medio de cabela, 236.5 canastas. Los Nets han estado muy bien. San Antonio es un equipo inestable. No creo que sea un equipo que le dé dificultad a Brooklyn para ganar. Además de cómo viene Brooklyn subiendo poco a poco. Parece que Kevin Erwin decidió jugar baloncesto en esta temporada. Me gusta Brooklyn a juego y a menos porque San Antonio tiende a caerse en cuanto a la puntuación. A las 8 de la noche, Dallas Mavericks enfrenta Houston Rock. Tengo a Dallas dando 7 de cabela, 226.5 canastas. Lucas Donci está encendido. Está promediando los últimos 5 partidos como 42 puntos por partido. Está intratable Lucas Donci y me gusta ese juego de Dallas a juego y a más puntos. A las 8 también Denver visita Minnesota Timberwolves. Recuerda que es un love que hay ahí. Tengo a Denver dando 2 de cabela, 233 puntos. Me gusta Denver a juego y a más puntos. Cuando yo jugaba a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Atlanta House visita a Golden State Warriors. Tengo ahí al equipo de Golden State dando 1 y medio de cabela, 237 puntos. Golden State está jugando muy bien. No parece hacerle falta a Stephen Curry. Y han estado acoplándose, jugando ante la ausencia de su estrella. Tengo a Golden State dando 1 y medio a 237 canastas. Vámonos con Golden State a juego en su casa y vámonos a más puntos porque tanto ellos como Atlanta son buenos anotadores. A las 10 también Detroit, Pinto, enfrenta a Portland Trailblazer. Portland dando 9 y medio de cabela, 232.5 canastas. Me gusta Portland a juego pero a menos porque Detroit no siempre aporta lo necesario para completar esa línea. Ya a las 10 y 30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 11 y 30, hora de República Dominicana y Curaçao donde me encuentro. Miami Heat visita a Miami y Boston Celtics. Están de gira en el oeste. Y tengo a los Clippers dando 3 de cabela, 219 canastas. Bajito, encuentro esa línea. Me gustan los Clippers jugando en su cancha y yo me voy con los Clippers a juego y a más puntos. Me voy entonces hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo tengo que a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Pinto, Pinto, se enfrenta a Boston Bruin. Tengo a Boston dando 18 de cabela, 6 goles. Me gustan los Bruin a juego y a más. A las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Vegas Golden Knights, enfrenta a Colorado Allens. Colorado dando 17 de cabela a 6 goles. Muy bien, Colorado a juego y a más. Y a las 10 de la noche, hora del este también de los Estados Unidos, Philadelphia Flyers se enfrenta a Anaheim. Dos, los patos. Tengo ahí a los patos, Anaheim dando 10 de cabela a 6 goles. Me voy con Philadelphia a juego y a más goles. Decir entonces, decir que ya lo que me falta es lo del fútbol americano, fútbol de la NFL. Sí, señor. Tengo ahí que se juega hoy un solo partido, el del lunes, el del Monday Night Football. Decirles a ustedes que a las 8 y 30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, siempre voy a decir así, porque hay una diferencia, incluso horario, con respecto a Dominicana. Acurado donde me encuentro que tienen, están en la misma línea. Y hay otro partido en el país donde ustedes me estén viendo, ¿verdad? Tengo entonces que Búfalo se enfrenta a Cincinnati. Venga, les tengo un buen partido. Dos equipos de mucha valía. Tengo a Búfalo dando uno y medio de Gabela a 49.5 tantos. Ahí me gusta. La línea me recomienda Cincinnati, pero mi corazón me dice que me vaya con Búfalo. Así que me voy con Búfalo a juego, a juego y a menos puntos en la noche de hoy. Ya para continuar, ya para continuar. Entonces, tengo para ustedes, ya me ven, de fútbol, balón, pie. Vamos a ponernos al tanto. En el día de hoy, el Liverpool visita en la Liga Premier al Brunwich. Y entonces, me voy, me voy con el Liverpool a juego, a juego en el día de hoy. Tengo entonces, tengo entonces, déjame ver, las ligas de Inglaterra, Liga 1, Liga 2. Yo soy como un colegiado, pero el estadio es otra cosa. Tengo el Lille enfrentándose hoy al estadio de Reims, me gusta el Lille. Tengo el Troyes visitando al, al STR de la Liga Francesa. Y entonces, el Monche Clavat se enfrenta al Marseille. Me gusta el Monche Clavat. Mientras que, hay un estadio de Reims, y hay otro que es el Reims, que se enfrenta al Niza. Me voy con, me voy con los dos Reims en el día de hoy. El Rangers, el Rangers se enfrenta al Celtics en la Liga de Escocia. Y el Laberdeen se enfrenta a Ross. El Holmes se enfrenta al Hims. Me gusta el Hims, y me gusta el Laberdeen. Así que, vamos cogiendo por ahí. Déjame ver otra cosa. En campeonato asiático, Indonesia debe ser, enfrentándose a Filipinas. Me gusta Indonesia, esto es una Copa de Países. Una Copa del Mundo, pero en Asia. La Eurocopa, la Asia Copa. Y Tailandia se enfrenta a Capodía, me gusta Tailandia, que ha sabido hacer de la suya, metiendo unos tremendos, dado unas goleadas en la cartelera. Señores, entonces, vamos, 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 a darle las gracias a ustedes por estar ahí siempre en sintonía conmigo, acompañándome. Gracias por un 2022 de bendiciones. Y vamos a ser más grandioso este 2023. Víctor y Lone Gurú. Estamos en Twitter, Instagram y YouTube. Estamos en todas las redes. Me pueden encontrar como Víctor y Lone, como Víctor y Lone, como Víctor. Y me den cuenta inclusiva de mi. Hasta el próximo bloque. Bye, bye.